Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida No entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos Porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra Velen pues y hagan oración continuamente Para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder Y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre Palabra del Señor Comentario al Evangelio Y aquel día los sorprenda desprevenidos Porque caerá de repente como una trampa Los discípulos y demás seguidores de Jesús Al escuchar estas palabras Entendieron que toca a cada uno Prepararse para tal acontecimiento Desafiando la persecución y la muerte Pero no solo ellos Sino también nosotros y los cristianos de todas las generaciones Hasta el final de los tiempos Podemos leer el centro de este Evangelio En la vida corriente Más que en un futuro de miedo Si Jesús pide estar en vela No extrememos sus palabras Intentando una vida exagerada de privaciones De tristeza o de miedo Por el contrario La conciencia de que llegará el día del hombre Es decir, el día en que Jesús reine Nos ha de llenar de alegría Evitar la vida disoluta Y la excesiva preocupación por el dinero Ayuda a no ahogar el mensaje de Jesús Además, quienes han vivido la experiencia del reinado de Dios No pueden seguir viviendo igual que antes Si estamos integrados en una sociedad injusta La llegada del día del Señor Ha de ser un acontecimiento maravilloso Para el que nos hemos preparado Y a través del cual alcanzaremos vida plena Nuestro credo concluye con estas palabras Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Ojalá que esta perspectiva del juicio final Influya en nosotros No para atemorizarnos Sino como criterio Para ordenar nuestra vida presente Que nos sirva Para despertar nuestra conciencia Y llenar de esperanza y justicia Todos nuestros actos Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com Gracias por vernos ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! Gracias por vernos